Bienvenidos a todas y todos a la clase número 1, el Sistema Financiero de El Salvador, que pertenece al eje temático Sistema Financiero. Empecemos. ¿Cómo funciona? El Sistema Financiero Salvadoreño está conformado por diversas instituciones financieras, reguladas y no reguladas. Provee intermediarios eficientes entre el ahorro y la inversión de una economía, contribuyendo a dinamismo y desarrollo de los sectores productivos. ¿Cuál es su importancia? La importancia radica en su función fundamental de intermediar o conectar a los agentes económicos superhabitarios con los agentes económicos deficitarios, es decir, canaliza de manera eficiente el ahorro hacia la inversión. ¿Cuál es su función principal? Recibir el ahorro de las personas y empresas, protegerlo y canalizarlo a través del otorgamiento de préstamos de dinero, créditos, a negocios y hogares para la realización de sus proyectos de inversión y consumo. El Banco Central de Reserva, PCR, y la Superintendencia del Sistema Financiero, SSF, son los responsables directos de velar por qué el Sistema Financiero Salvadoreño se desarrolle sanamente. Gracias por escuchar. Te esperamos en la clase número 2, Instituciones que componen el Sistema Financiero y su rol.